Buen día a todos, ¿cómo están? Hoy tengo para presentarles dos teléfonos increíbles, pero increíbles en serio. Miren, miren. Z Fold 4 y Z Flip 4. La evolución de los teléfonos plegables. Acá vamos a ver las diferencias radicales en relación a la generación anterior, como para entender también por qué, si bien seguimos teniendo teléfonos que se pueden doblar y es alucinante que pueda pasar esto en un smartphone hoy. Hay una generación nueva y esta generación evoluciona fuerte. Por ejemplo, las bisagras que nos permiten hacer el pliegue, todo este mecanismo de bisagra que tiene una tecnología y una ingeniería fantástica, evolucionó, pero reduciendo su tamaño. Por ahí no vamos a ver un cambio tan radical en este dispositivo que es el Flip, pero cuando agarramos el Fold, este cambio de tamaño de bisagra va a generar que, por ejemplo, si yo voy a agarrar el teléfono, abrirlo y quiero escribir, me permita, al tener una bisagra más delgada, tener la posibilidad de interactuar con un teclado más amplio. Entonces puedo escribir con dos dedos y entra el dedo en la tecla que quiero... Yo soy muy amigo del swipe, yo soy de escribir deslizando, así que esto a mí no me generaba problemas, pero muchos usuarios dijeron, ¡Ey! Me gustaría una pantalla más ancha para tener un teclado más cómodo en la pantalla externa. Así que el hecho de que hayan reducido la bisagra nos da esa posibilidad y es una ventaja gigante. Así que ahora voy a volver al Flip, porque el Flip tiene cosas fantásticas. Mejoraron también la pantalla externa, pero no la agrandaron ni cambiaron mucho la tecnología, sino que lo que hicieron fue volverla más funcional, donde yo puedo interactuar con más widgets, más funciones, podría contestar un mensaje de WhatsApp dictándole y que el teléfono lo escriba sin necesidad de abrirlo, podría tener una llamada sin necesidad de abrirlo, o de repente puedo ponerlo en modo avión sin necesidad de abrir la pantalla. Eso incide muchísimo en la usabilidad, o sea que van a haber más cosas que voy a poder estar haciendo al mismo tiempo sin necesidad de abrirlo y consume menos energía, porque si yo todos los días tengo una pantalla tan pequeña, tan compacta, no voy a necesitar hacer esto a cada rato. Así que el consumo de energía baja. ¿Dónde baja también y dónde evoluciona este teléfono en cuanto al consumo de energía? Gracias al procesador. Nosotros conocimos la generación de la línea S, la serie S22 con un procesador Snapdragon 8 generación 1, y acá tenemos la evolución de ese procesador, que es un Snapdragon 8 Plus generación 1. ¿Qué ventaja tiene en relación a su antecesor? Menor consumo de energía. Y si hablamos de consumo de energía y hablamos de autonomía, que es lo que realmente nos interesa, estamos hablando de una batería de 3.700 mAh, o sea que saltamos de 3.300 a 3.300 mAh, una batería más grande, en un procesador que consume menos energía, con un dispositivo que me permite hacer de todo de afuera sin necesidad de abrirlo. Así que el cambio de autonomía es radical en este nuevo Z Flip 4. Y después, lo que a todos nos encanta del Z Flip, además de poder guardármelo en cualquier lado, y para las chicas, para las mujeres, este teléfono es el único teléfono que entra en el bolsillo de un jing. No hay otro teléfono que entre en un jing. Este sí. Es el modo Flex. ¿Qué es el modo Flex? La posibilidad de interactuar con el teléfono, apoyándolo y eligiendo el ángulo que quiera. Pero ¿para qué voy a elegir un ángulo? Por ejemplo, activo la cámara para grabar un video, para sacarnos una foto, ¿sí? Selfie, sonreímos y ya estamos con la foto lista. Voy a grabar un video. Y esta interfaz del modo Flex ahora está actualizada también para funcionar en aplicaciones de terceros, como por ejemplo, historias de Instagram, historias de Facebook o Reel. Los voy a poder generar desde acá. No sé si se dieron cuenta que todos los comandos quedan abajo. Entonces no interfieren en la visualización de la pantalla. Y si quiero, el modo Flex me permite estar grabando sin necesidad de un trípode y estar grabando contenidos de algo. X. Pueden ser otras personas y no tuve que andar paseando un trípode de acá para allá. Pero, como les dije antes, la pantalla externa es muy funcional. Y si me quiero hacer una selfie, botón de encendido dos veces, como todo Samsung, y ahí estamos en la pantalla externa para hacer la misma selfie que hicimos antes. Puedo grabar un video, puedo hacer una selfie, puedo monitorear todo desde la pantalla externa. Así que, si quieres un teléfono cómodo, compacto, hiperfuncional, rapidísimo, tenemos una pantalla de 120 Hz con taja variable, es inteligente. Si estás en WhatsApp, baja la taza, si abrís un juego, la levanta, Z Flip. Y, si te gusta la idea de desplegarte a la tecnología, ¿sí? No querés plegarlo para achicarlo, si no querés desplegarlo para tener la pantalla más grande del mercado, acá tenemos el Z Fold 4. Esta generación que, algo que me encantó, aparece la barra acá abajo de Funciona. Entonces, yo puedo abrir el navegador, puedo abrir la galería, todo desde acá. Si quiero dividir pantalla, dejo apretado, deslizo, tengo el navegador y la galería. Y si quiero hacer una llamada, deslizo, y elijo en qué parte de la pantalla voy a abrir la tercera aplicación. Esto es ideal, por ejemplo, si yo, a mí me gusta hacer el ridículo y quiero hacer karaoke, grabar un karaoke y compartirlo, yo podría tener abierto acá, la letra de la canción. Acá, la canción sin letra, ¿sí? La canción versión karaoke en YouTube. Y acá, la cámara. Entonces, yo podría estar viéndome acá, leyendo acá y escuchando la canción desde acá. Entonces, podríamos hacer un video karaoke con una sola pantalla en un solo teléfono. Y esto, también funciona en modo flex. O sea, que yo puedo grabar contenido con las cámaras principales en modo flex. Y no sé si se dieron cuenta que hasta ahora no vimos la cámara frontal de la pantalla principal. ¿Por qué? Porque está escondida por acá. Y ahora está más escondida porque le sumaron mayor densidad de píxeles donde está. Pero vamos a verla. Activo la cámara y en vez de sacar fotos para allá, vamos a ver la cámara frontal y ahí empezamos a ver recién el punto de la cámara. Esta cámara está pensada para videoconferencia. Si yo, por ejemplo, abro Zoom, voy a estar viendo los comandos de Zoom abajo y todo lo que es el contenido que me están compartiendo en Zoom en la parte de arriba. Esto también está actualizado y está mejorado para Google Meet y para distintas aplicaciones de videoconferencia. Así que no tengo que sacarla de laptop. Estoy con mi Z Fold 4. Me entró una llamada. Che, conectate que ya estamos. No, llegué a la oficina. Me conecto a cualquier lado y lo único que hago es abrir la pantalla de mi Z Fold para tener mi videoconferencia, mi reunión, mis clases de yoga. ¿Sí? El teléfono se fliega y se dobla más que yo. Mirá, esto yo no lo puedo hacer. El teléfono lo hace. Así que este es un diferencial muy grande. Y recuerden, mismo procesador, misma resistencia, Gorilla Glass Victus en el frente. Esta parte de atrás que parece como una textura metálica, también es Gorilla Glass Victus Plus. O sea, la última resistencia, la última versión de resistencia del laboratorio Corning metido en estos dispositivos. Todo un marco metálico de aluminio, de armadura. Así que un equipo súper resistente y cualquiera de los dos teléfonos si se larga a llover y estoy grabando un video recontento en el Resi de Coldplay, sigo grabando el video, no pasa absolutamente nada si se mojan los teléfonos. Me empujaron a la pileta en la fiesta de fin de año que ahí con estos teléfonos en el bolsillo al agua o con uno, no con los dos. Con cualquiera de estos dos teléfonos al agua y al teléfono no le va a pasar nada porque son los únicos plegables resistentes al agua. Así que no hay que dudar mucho, es cuestión de elegir si querés la pantalla más grande o querés el teléfono más cómodo del mercado.